El hombre de 52 años perdió la vida en una camilla de la clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de haber sido agredido con un arma blanca al encontrarse en una reunión en el ejido Cerro Colorado, en el municipio de Ramos Arispe. Estos hechos fueron la noche del domingo cuando Leopoldo Sánchez Hernández estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que lo llevó a comenzar una discusión con otro hombre. Tras esta pelea de forma verbal, los masculinos pasaron a los golpes y Luis Gerardo N., de 18 años, sacó un arma pulso cortante y le dio varias puñaladas en el pecho y el abdomen. Ante lo ocurrido, personas que presenciaron estos terribles hechos realizaron el reporte al Sistema 911 y llegaron paramédicos de protección civil y bomberos de Ramos Arispe, quienes trasladaron de manera urgente a la clínica 2 del IMSS a esta persona. Lamentablemente, la mañana de este lunes, el personal médico informó que Leopoldo perdió la vida al no soportar las fuertes heridas que tenía y el no socomio tuvieron que acudir distintos elementos de la Fiscalía General del Estado para tomar el conocimiento de esta acción, así como se indicó una carpeta de investigación y se dio a conocer que se logrará dar con el paradero del presunto responsable, quien ya quedó ante el Ministerio Público para enfrentar sus delitos por este deceso.